Música Y esos bocadillos que son los de ayer, vuestros, ¿no os lo comisteis? Música Que me han traído fruta, mira que rico, fruta, un bocadillo de jamón, de jamón, tomate, aceite y un toque, que bueno, y un café Que bueno, todo Descafinado con leche, bocadillo de jamón, sobre el azúcar, te pongo la vuelta de azúcar, ¿no? Sí Buenos días Hay sucias? Hay sucias y el camisón lo tengo ahí abajo en el carriñillo ese Con lo que hicimos en el carriñillo sí, iba a ver en el carriñillo, ¿no? Precioso, mi niño precioso, Pablo, te está vistiendo papá, mi niño precioso, acaba de venir el pediatra, han estado aquí mis suegros, mis padres y ya se han ido a comer y nosotros vamos a descansar un poquito. Pero ha estado aquí el pediatra viéndolo, que ha dicho que está todo bien. Y como no lo ha dejado un cuerito, pues ahora lo está vistiendo Dani, que yo estoy aquí descansando en la cama. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vlog desde el hospital, que estamos trabajando todavía. Hoy hemos tenido unas cuantas de visitas. Por ahí está Dani y Pablo. Ahí está la toalla porque han venido hoy a limpiar un poco a Pablo, que todavía no... Bueno, es que hace 24 horas que ha nacido, prácticamente, un poquillo más. Hace muy poquito. A las 5 de la mañana de anoche, no, de antes de anoche. O sea, y son ahora las 12, pues 20 y tantas horas que ha nacido. Y bueno, está muy bien, ahora mismo está ahí tranquilito. Y hemos tenido visitas hoy. Y viene ahora para acá mi madre con mi suegra también. Y yo estoy súper hinchada. Tengo las piernas que no son mías, súper súper hinchadas. Me han dicho que es totalmente normal. Ha venido esta mañana a verme la ginecóloga. Me ha dicho que está muy bien. Ya os contaré cómo estoy y tal. Porque, claro, ayer no sé si grabé algo. Creo que no. Nada más que algo de la comida y eso que me trajeron. Pero ayer la verdad es que pasamos un día un poco duro. Porque ayer justo estuvimos casi 24 horas sin haber dormido nada. Y ayer fue un poco, pues, descanso. Y nada. No hicimos nada más. Hoy también descansaremos y tal. Pero ya hoy me he lavado yo mi pelo. Que ya me lo he secado hace un ratillo. Y yo que... Pues eso estaba aquí. Mi amiga Ana y otros amigos nuestros, Taina y Willy, ya se han ido. Nos han traído. Bueno, mirad qué ramo de flores más bonito. Que ayer mi suegra nos trajo otro... Me trajo otro ramo de flores. Pero se lo llevó mi madre para mi casa porque no teníamos jarrón para ponerle agua. Y para que no se estropeara. Así que cuando ya llegue a casa mañana os lo enseñaré. Mañana es noche buena. Y mañana, si Dios quiere, pues nos dan el alta por la mañana. Pues eso. Nos han traído un ramito de flores. Y nos han traído tanto mi amiga Ana que nos ha traído jamón. Que me lo tenía prometido. Traer mi jamón cuando diera luz. Y... Y Taina y Willy también nos han traído jamón y queso. Así que a mí estarán a punto de traerme la comida. Porque creo que traen la comida sobre las 12 y media o las 1. Así que estarán a punto de traerla. Y... ¿Qué más os cuento? Y eso, mi madre y mi suegra vienen ya también de camino. Para acá. Y eso, pues mañana... Hoy le han hecho la prueba a Pablo del oído. Que nos han dicho que ha salido súper bien. Y yo estoy dándole el pecho. A él, de momento no me ha subido la leche. Estoy con el calostro. Pero de momento él va haciendo pipí y todo. Así que bueno. En principio... Todo sigue adelante. Ahora después cuando se despierte... A ver si... O cuando Lara lo pueda después lo coja yo. Os lo enseño para que veáis. Lo precioso que es. Que súper bonito. Nos tiene enamorados. Estamos en una nube. Con este niño. Y bueno, el parto ya lo contaré. Pero la verdad es que fue... A ver, iba bastante bien todo. Desde que me pusieron la epidural. Qué bien. Pero luego a última hora fue bastante duro. Ya sin epidural. Y muchas horas. Muy largo. Y a última hora ya un poco durillo. Pero bueno. Lo que os decía. Eso que ha venido la ginecóloga a mirarme. Me ha dicho esta mañana. Viene súper temprano. A las 8 o así. Me ha dicho que los puntos los tengo bastante bien. Que ya me ha dejado pautado un tratamiento. Que estoy tomando antiinflamatorio. Y eso para el dolor. Y me ha dicho que la hinchazón que tengo en las piernas. Que es totalmente normal. Que por lo visto el cuerpo. Es como si hubieras quitado algún órgano. Entre el bebé y la placenta. Y es como que todo ese flujo sanguíneo. Los líquidos y tal. Que tiene el cuerpo. Pues como que lo está redistribuyendo. Para ver. Que ha pasado aquí. Así que me ha dicho que es totalmente normal. Pero es que ayer ya las tenía hinchadas. Y hoy las tengo peor. Y me ha dicho ella. Dice si te pueden poner incluso peor. Así que también he llamado a mi madre. Para decirle que me traigo una zapatilla de deporte. Porque traigo los botines. Que traía puesto el día del parto. Y yo me parece que no me lo voy a poder poner. Para volver a mi casa mañana. Porque es que tengo los pies que son. Bueno. Una bota. Tengo las piernas. Así que bueno. A ver si al menos se van bajando un poquito. Yo me estoy pegando una pecha de beber agua. Porque. El día del parto. Desde que me pusieron la epidural. No pude beber agua. Y estaba con una sed. Que estaba con suero. Para la deshidratación. Pero tenía una sed. Que lo estoy recuperando todo en estos días. Hoy parecía que un poco menos. Pero ayer me pego una pecha de beber agua. Que no vea. Así que nada. A ver si el papi quiere hacer alguna declaración. Por ahí. ¿Quieres contar algo? ¿Quieres decir algo? Que estamos muy felices. Y muy contentas. Muy contentas. Que estamos felices con su niño. Que tenía tantas ganas de su niño. Es que tú lo has disfrutado. Claro. Dice. Tú lo has disfrutado dentro. Yo no. Yo lo llevo de atraso. Ahora lo está recuperando. Se pega una siesta ahí con su padre. Encima. Y la noche. Que esta ha sido nuestra primera noche con él. Pues es verdad que nos dormimos tarde. Pero. Luego él. Entre yo dándole el pecho. Lo cambié. Que se hizo caca. Luego tuve que cambiarlo también a medianoche. Que se hizo otro pipí. Dani lo cogió otro rato porque no aguantaba en la cunita. Y lo cogió Dani para que yo pudiera dormir un ratillo. Y dos o tres horas lo ha tenido Dani cogido. Y he podido yo descansar. Pero luego como ya en el hospital empieza el día tan temprano. Ya a las siete de la mañana que si me han traído un calmante. A las ocho le traen el desayuno. Bueno en fin. Ya no paran de entrar. Pues. En fin. Ahora después por la tarde descansaremos otro ratito. Pero nada. Os quería ir contando por eso. Porque ya mañana seguramente. Si todo va bien. Pues ya mañana nos iremos por la mañana para casa. Y prepararemos la noche buena en casa con la familia. Mirad, mirad que preciosas las flores que nos han traído. Aquí están hechas en agua. Las voy a poner ahora por allí porque aquí es donde yo me ponen la comida. Y por aquí. Jamoncito rico. Que ya lo he catado yo. Madre mía que ganas tenía. Un platito de jamón y un platito de queso con servilletita navideña. Desde luego que vaya navidad más especial. Así que voy a recoger ahora esto. Voy a quitar estos empapadores y eso de aquí que me dejan. Todos los días. Y voy. Ah bueno. Y Ana también nos ha traído. Por aquí tengo los tripos de las maletas. Ana también nos ha traído jamoncito. Que está por aquí. Jamoncito y palillito. También nos ha traído. Y esto es que nos han dejado gasita y suero fisiológico para que le limpiemos a Pablo los ojitos ahora. Que se los vamos a limpiar. Por aquí tenemos las pruebas que le han hecho hoy. Y esto que nos han dejado. Que yo creo que esto es una canastilla. Nos han dejado un regalito. ¿Se os vamos a dejar un regalito? Pero yo creo que es una canastilla. Vamos a ver. Sí. Sí, sí. Es una canastilla. De cositas. Comprimidos para el pelo. Para el postparto. Para la mamá. Y... Muestrecitas. Es una canastilla. Pero no de las de las que te dan cuando estás embarazada. Sino de las de... Más indicadas ya para el postparto. Y una vez que tengas al bebé. Así que bueno. Nos la llevaremos. Y eso ahora cuando se despierte Pablo. Y limpiaremos los ojitos. ¿Eh? Hola. Hola. Comida. La comidita. Sí, déjamela ahí. Gracias. Nada. Veis, me han dejado la comida aquí. Que lo que voy a hacer es... Voy a organizar aquello. ¿Eh? Sí, la de hoy la he elegido yo. La comida de hoy la he elegido yo. Rigatoni en salsa gorgonzola. Pollo tandoori. Fruta de temporada. Y pan blanco. Eso he elegido. Y la de esta noche también la he elegido yo. Ya la veréis. Es que ayer sí que me dejaron un... Una hojita. Para poder elegir la comida. Ahora después comeré porque voy a ver si le doy el pecho a Pablo. Aunque es que está frito. Está frito. Pero tenemos que intentar despertarlo. Y... La de esta noche no me acuerdo qué era. Pero... Por eso te dan a elegir el menú. He elegido fruta porque estoy comiendo poca fruta. Y digo, bueno, pues por lo menos la fruta del menú me la como ella. Ya es por la tarde también me trajeron una pera. Con café con leche y una galletilla. Y también me comí la pera del menú. Así que nada. A ver si organizo aquello de allí. Para quitar trastos de por medio. Para poder poner la bandeja de la comida. Y ya. 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 Bueno, pues voy a ver si como. Porque mirad. Ahora señorito. Ahora te despiertas, ¿no? Ahora te despiertas tú, ¿no? Que no te he podido dar de comer. Ahora está con los ojos como plato. Y no le he podido dar de comer. Porque estaba frito, frito. No, no. Ahí está tranquilo. Ya, pero yo que voy a comer yo. Y ahora le dale a él. Es tan chiquito. Y se pone a comer. Y mamando se cansa. Y se vuelve a dormir. Y aquí lo despierte. Bueno, vamos a ver la pinta que tiene esto hoy. Hoy naranjita y los dos platos. Toma, Dani. Coge la tapa. Por aquí. El pollo tandoori. Y por aquí. Tiene que ser la pasta. Sí. Y pimienta. Exactamente. Son las dos menos cuartos. Así que una hora perfecta para comer. Ahí, Dani. Por una lata de refresco. Yo tengo aquí agua. Y bueno. Vamos a comer. Aunque ahora vienen mis padres. Y mis suegros. Y yo creo que Dani se bajará con ellos a comer algo caliente. Pero bueno, no sé. Este. Ya está frito otra vez. Un chiquito de la mirada. 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 bueno pues ya se ha ido nuestra visita y a mí me han traído la merienda un zumo y un sándwich que lo tengo por aquí bueno lo trajeron súper temprano pero yo no me he comido hasta ahora medio sándwich que hora de dani a 5 y 5 de la tarde ya se han ido han venido mi madre mi suegra y mi suegro y ahora pues ya nosotros nos quedamos aquí y hasta tengo los hígos con los pies muy hinchados mientras yo mi madre las zapatillas para mañana podernos ir porque las botas ya ha dicho que se las lleve porque no me van a entrar hay que ver las cosas no estaba hinchada en el embarazo y ahora que lo suelto tengo las piernas hinchadísimas pero bueno cosas que pasan eso se va pero tengo los pies vamos que son dos de los míos increíble vamos vamos a hacer bueno pues se nos ha hecho súper súper tarde no sé qué hora es pero bueno muy tarde yo tengo por aquí la comida ensalada de pollo que pedí ayer y no 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 hay hay una vez vegetales por ahí está el papi con pablo y es que dani ha pedido una pizza y digo bueno pues como yo he estado dándole a dándole a pablo el pecho que se pone loco perdido se vuelve loco hasta que lo coge hasta que aprenda imagino tenemos que aprender los dos encima todavía no tengo leche que solamente está con el calotro y se pone loco perdido y entre que estaba con eso y que cuando he acordado me estaba pidiendo otra vez todavía no había cenado y dani ha pedido una pizza hoy y digo bueno pues voy a cenar yo lo mío y si me apetece ahora pues con un trocito de tu pizza pero la verdad que está bastante bien luego pedí fruta de temporada y me ha venido un tarrito este que suele venir en los desayunos y nada ya es viernes y ahora pondremos algo en la tarde para ver y estaremos aquí tranquilos y mañana a ver a qué hora le hacen a la casa con pablo sí a ver a qué hora le hacen la prueba del talón porque mañana es sábado y a la hora que ahora nos vamos a decir tal mediodía o así podemos estar en la casa así que voy a ver si se nos que la pila la ensalada está de piña tiene la verdad buena pinta le falta un poquito de salsa rosa pero me han traído sal aceite y vinagre un poquito de salsa rosa traía de broma bueno pero bueno seguro que así también